Lucio, Juan y Gilberto Melo en la parte izquierda Gilberto Silva al lado de Juninho y Bernambucano Kaká, Ronaldinho, Robinho y Ronaldo como ese cuadrado mágico que tanto gusta en el fútbol brasileño Por parte de Japón, la selección ordenada por este hombre, por Zico un brasileño de pro, un brasileño, una leyenda viva de Brasil y también uno de los hombres más queridos y respetados en Japón Kawaguchi en portería, defensa de 4 con Kaji, Tsuboi y Nakasawa además de Alex Santos, el hombre que ahora ven en pantalla ha cambiado la defensa de 5 por una de 4 Inamoto y Nakata en el centro del campo Ogasawa, lo diría bien, en la parte derecha Nakamura en la izquierda, Tamada y Maki como hombres más adelantados Ese es el once de la selección japonesa Todo listo, todo preparado ¿Por qué? Tengo la foto en casa, ¿eh? Bueno, arranca el partido, te falta la foto entonces con el hombre que está en el banquillo Zico, que le llaman el Pelé Blanco Bueno, pues está el partido en la área de la selección japonesa Va a meter ese balón, la intentó tocar ahí, Ronaldo La intentó tocar Ronaldo, el balón que es el Gilberto Melo Lateral izquierdo de alerta de Berlín y el otro es el Gilberto Silva Va a meter a Ronaldo, Ronaldo con el balón ¡No! ¡Vamos! ¡Pum, pum, 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 paloma! ¡Qué parada! ¡Bien, Kakaguchi! ¡Qué parada de Kakaguchi! Fíjate que recibe solo, fíjate que recibe solo Chuboy ya va muy tarde Y le da tiempo luego, claro, luego ya cuando te enfila te hace la bicicleta Y parada ahí a Ronaldo es imposible Buena parada ahí de Ronaldo, despejó la defensa Sí, sí, Kaká con el balón Jugándola a Kaká Vamos a ver qué es lo que hace Kaká A ver qué se inventa Kaká ¡Arriba! ¡Arriba Kaká! Sensacional la jugada del centrocampista brasileño ¡Qué llegada tiene! Ya lo demostré en algún avistoso y fíjate que bien Pero mira dónde está Nakamura Se había ido para alguien desde el delantero centro Yo creo que por esta banda izquierda puede entrar Ronaldinho, vamos a ver ese balón que llega Gilberto Silva Gilberto Silva lleva a su derecha Cicinho Ahí sigue, ahí sigue Robinho, Robinho era el hombre que estaba jugando ahí Y al final balón para Cicinho Y Ares, ahí tienen Ares Hoy hay que tirar el muñeco Kakaguchi le van a tirar muchas de estas La están tirando ahí al muñeco Se va a tener que multiplicar para intentar parar todos los balones que le lleguen Bueno, vamos a ver el saque de Gina Hay varios hombres de la selección brasileña Arriba Ronaldinho Ronaldinho con el balón Ahí para Robinho Robinho que juega para Kaká Tiki Taka, Tiki Taka ¡Robinho! ¡Madre mía! ¡Robinho! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol Salinas! ¡Qué lío! Oye, ¿qué haremos? Tiki Taka, el Tiki Taka Es que es lo que nos gusta, el Tiki Taka ¡Qué jugada de Robinho! Yo creo que por eso ha quitado a Adriano Cortó tocando la Ronaldinho 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 con el balón Ronaldinho para Ronaldo 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 con el balón dentro de la área ¡Qué mano ha sacado! ¡Qué mano ha sacado ahí! ¡Kabaguchi! 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 Mete arriba para Ronaldinho jugando ahí En una baldosa que empieza marchando Puede ensayar el disparo Se quiere marchar Mete el paso para Ronaldo Ronaldo da cuenta bien para ¡Yurinho! ¡Buen! ¡Qué disparo! ¡Otra parada! ¡Otra parada! ¡Otro parado! ¡Opa! Cagaguchi, que hoy la va a armar Cagaguchi, qué parada, impresionante Impresionante, mira, mira, mira Pero es que son todas iguales, fíjate En el centro del campo coge Ronaldinho Y es que están los cuatro y es que te dejan controlar No son capaces de meter ninguno Calli quiere meter el centro, Lázaro en corto Balón para Ogas Aguara Ogas Aguara para Calli, Calli no va a la pase A punto de marcar en propia puerta Gilberto Silva córner Muy bien, esto va ahí Gilberto Silva El centrocampista del Arsenal Ahí estamos Muy bien, muy bien Calli Ahí como aprovecha y va Y rompe en velocidad Ogas Aguara El remate que llegó, pero directamente fuera De Nakamura, ¿no? No, no, ha sido Ale Santos, Ale Santos con el balón Ahí jugando, jugando con el balón ¡Tamada! ¡Tamada! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol, tamada! ¡Qué balón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mira, mira qué bien lo es el pase de Inamoto Es Inamoto el que ve bien el pase para Alex Santos Ahí perfectamente se viene hacia adentro Mete el centro para el desmarque al primer balón de Tamada ¡Oh! ¡Fensafo! Y claro, los brasileños sobrados Nadie le sigue Entra ahí a la espalda Perfecto Y queda ¡Gol! 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 Ahí Balón jugado por parte de Robinho Robinho con el balón Ronaldinho ¡Fuera! ¡Fuera Ronaldinho! Hay que decir que Japón no ha ganado nunca un partido FIFA en suelo europeo frente a un equipo suramericano En el 98 perdió por 1-0 frente a Argentina En el 2003 1-0 frente a Colombia y en el Juegos Olímpicos de 2004 4-3 frente a Paraguay Frente para Robinho Robinho en el mano a mano pico del área y está en la frontal vencido para Cicinho ¡Cicinho! ¡Arriba! ¡Qué velocidad! ¡Cómo venía Cicinho el tío! Ronaldinho con el balón Ronaldinho con el balón Ronaldinho con el balón Tiki-taka 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 Las manos de Kabaguchi Pernambucano Chuniño Pernambucano para Ronaldinho Ronaldinho con el balón Ahí, 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 ahí Va a llegar Cicinho ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 ¡Doronaldo! ¡Doronaldo! ¡Qué claro! ¡Para Cicinho se la puso! ¡Llegó Ronaldo! ¡Y en esto que mira! ¡Gol! Muy bien el equipo cerradito, digamos, claro, pero este balón Este balón es muy bien Toma, para ti Esto la verdad es que Kabaguchi tiene que salir desde el punto de vista Ángel no te puede pegar Es decir, aún se cae el palo te puede pegar en la cabeza Es un globo de Cicinho ¡Sí, sí! ¡Se acabó el sueño! Es un sueño ¡Háldora poco el sueño! Bueno, cuidado Cuidado, de... Cuidado, de... Ahora hablamos Porque tenemos que despedir En 10 segundos ¡Moni, moni! Vamos a dormir un poco Pero que son 10 De verdad, sí Mañana, eh, mañana, eh A ver, está bien el tiki-taka A ver, bueno, comienza el partido Ese balón es para la selección brasileña Ronaldinho con el balón ahí Está jugando la Ronaldinho Ese balón para Ronaldo Ronaldo para Ronaldinho ¡Tiki-taka! ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugada! ¡Taconazo! ¡Tiki-taka! ¡Taka! Él lo sabe Está sonriendo mucho con Ronaldinho Yo creo que este tipo de datos Lo tiene que controlar el juego Mira, Ronaldo Fíjate el túnel Que le ha hecho en el pase Primero el túnel Luego el taconazo de Ronaldinho Impresionante Solamente le ha faltado el setentímetro Con alta velocidad Este Cicinho ¡Qué barbaridad! Otra vez el balón para Brasil Kaká con el balón ¡Gol! 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 ¡De Juninho Pernambucano! ¡Golazo! ¡Se la ha comido! ¡Se la ha zampado! Vamos, es decir Se la ha comido Fíjate aquí Cómo se la come Kawaguchi Que había estado muy bien 4-5 intervención En la primera parte Yo creo Pero va seca, ¿eh? Pero se la come Sí, sí Pero va seca la bola Yo creo que falla Porque la ve llegar Fíjate, la ve llegar Tiene que meter las manos En el puño Ahora Gilberto Melo Va a ganar línea de fondo Va a meter el centro Con Zurda Buscando a Ronaldo ¡Kawaguchi! ¡Kawaguchi! ¡Kawaguchi con el balón! Ahí se va Ronaldinho ¡Vaya apertura! ¡Vaya apertura! ¡Vaya apertura! ¡Gilberto Melo! ¡Gilberto Melo! ¡Gol! 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 ¡Gilberto Melo! ¡Vaya caramelo Que le puso Ronaldinho A Gilberto Melo Salinas ¡Qué golazo! ¡Mira Ronaldinho! ¡Apertura! ¡Y cómo la cruza el tío! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es samba! ¡Un guapo! Primero Calli Calli que tiene que tapar el centro No puede tapar lo que es la banda Cierra Tapa el centro Se la... Claro Se está tapando la banda Deja todo ese pasillo Para que Gilberto entre ¡Gilberto tiene el pase a Ronaldinho! Ronaldinho buscando arriba Robinho Kevin Le falta el gol ¡Chuta! La sacó perfectamente Y baló la córner de Kagabuchi Pero una goleada Es una goleada Juninho Pernambucano ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya! Mira, mira cómo se enfada Ha prendido ¿No quiere quitar las lentejas ¿O qué es, Sarinas? ¿No quiere buscar la ruina? No es la ruina Pero es que tengo... ¡Oh, qué buena pareja! ¡No, no! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 ¡De Ronaldo! Ya había consultado con la banda Había consultado a la banda Era bien Te quito, no te quito Mira, mira, mira ¡Qué buena subida! ¡Tiquitaka, tiquitaka! Y al final Antes la ha tenido parecida a esta Pero ya ha ajustado Todos cuartos en el final Y le pega a Nakamura ¡Casi! Lo hemos dicho, ¿eh? Te voy a decir una cosa En el quinto palito se van a quedar Rechace de Oguro Oguro al final la mata Hace Roberto golpeando arriba Y se acabó Se acabó el partido Exhibición de Brasil Se acabó el partido Exhibición de Brasil Y bueno No vamos a decir el resultado No vamos a decir Después de Ahora inmediatamente tenemos Un partido súper interesante Como es Croacia-Australia Hay que seguir aquí en la sexta Claro, y el que gane está la clasificación por medio Te ha gustado Esto es espectáculo De la Brasil es un espectáculo Hemos visto un montón de goles Hemos visto el resurgir Ahí la buena La apuesta a punto de Ronaldo Y cuidadito con Ronaldo, ¿eh? Que como coja esto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.